En primer lugar, uno siente la alta satisfacción de haber solucionado los problemas de inestabilidad y de inseguridad a 28 compañeros que venían contratados y de un poco a contramano de lo que está pasando en el resto del país, nosotros en la tarea conjunta de gremio de autoridades universitarias lo que estamos haciendo es efectivizar gente. Junto a eso hay otros 8 compañeros del orden de mérito a los cuales lo estamos convocando para que comiencen a trabajar, pero de cualquier forma yo digo estos acuerdos que vendrían a ser la culminación de una etapa muy importante iniciada en el año 2013 para normalizar nuestra planta que incluye la actualización de un régimen de concurso para hacerlo más acorde a las necesidades institucionales, sería de nuestra parte tener una visión muy estrecha si solamente lo aseveramos como que es una conquista gremial. Recuerdenos exactamente entonces cuántas son las personas que están incluidas en esta paritaria y que se efectivizan. Son 28 compañeros con contratos, algunos de ellos casi cercanos a los 10 años, que se efectivizan, más otros 8 compañeros del orden de mérito que también se los está convocando para entrar a trabajar en la universidad. Y a partir de esta normalización y teniendo en cuenta el contexto nacional como usted lo mencionaba, ¿cómo encara el 2019 el claustro no docente? El 2019 esto se continúa con lo que sería la etapa definitiva que es un anhelo de los no docentes que tiene casi tantos años como la universidad de existencia, que es culminar con la aprobación de una planta orgánica funcional, donde defina claramente y taxativamente las misiones y funciones de cada área y de cada trabajador no docente incluido en esas áreas.